Bueno, mirá, hace un rato recibí un mensaguito de él que había llegado a Ciudad del Cabo y de ahí se trasladaba a una ciudad muy cerca donde se iba a encontrar con Alberto Charadía, el nuevo entrenador de él, de un grupo de atleta sudafricano, perdón, de sudafrica, de Qatar y iba a empezar el entrenamiento allá en Sudáfrica. Fue trabajar hasta mediados de marzo y después trasladarse a Polonia, no, a Qatar y después a Polonia donde haría el Mundial Indo y esperar las fechas de la Diamond League para hacer la temporada completa de la Diamond League y después tiene el ID sudamericano acá en Chile y después regresaría a Europa para terminar la temporada de la Diamond League. Ya una vez que toma contacto con Charadía ya se queda entrenando con él. Sí, va a entrenar ahí en Sudáfrica, Qatar y después él va a pasar a León, España y después, bueno, haría el Mundial Indoor y todo lo que es la Copa Diamond League la haría junto con Alberto Charadía. Bien, ¿y cómo lo ves en esta nueva etapa que está encarando? Mirá, yo estuve el lunes charlando con él y lo vi muy bien, la verdad que lo vi contento, metido en el tema y le, qué sé yo, está con todas las pilas. Sí, ¿él personalmente y también físicamente? Físicamente está muy bien y bueno, ahora depende, depende como siempre él dice, soy yo y la cabeza ahí adentro solo. Claro. Bueno, ¿y referencias del nuevo entrenador? Mirá, él fue el primer entrenador que tuvo cuando Germán se fue a vivir a Buenos Aires que dejó Tranquilauken. En el Senar. En el Senar fue el primer entrenador que tuvo y después este señor Charadía tuvo un contrato, una propuesta de Qatar y se instaló en Qatar hace ya ocho años, pero siempre siguió en relación con Germán vía internet o vía telefónica, siguieron siempre en contacto. ¿El objetivo de Germán de este año? Y lograr las mejores marcas a nivel mundial y meterse en la final final del Indoor. ¡Gracias! ¡Gracias!